y ya sexta fiebra y a sexta feirá video que circula media social chaturucatac, acontece con frontera su colorba municipio ahora necesito son ríos y su color marre ahora acontece ríos y cloros y escuelas se da que tiene motivo loroso ese acontecimiento de may be disconfía que ataque y confronto entre grupo no urbano carvado puede resultar en abalucar negraven o una barra que tan solo ok 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 ok